Los equipos de F1 presentarán juntos la decoración de sus coches 2025. La Fórmula 1 hará un evento con todos los equipos y pilotos para presentar de forma simultánea las decoraciones de los coches de la temporada 2025. La temporada del 75 aniversario de la Fórmula 1 comenzará en un entorno desconocido y sin precedentes, ya que las 10 escuderías presentarán sus decoraciones de 2025 en un único evento en el O2 Arena de Londres, el 18 de febrero, desde las 8 horas local, las 9 y 0 minutos en España. La cita reunirá a todos los pilotos y directores de equipo, lo que permitirá a los aficionados echar un primer vistazo al aspecto que tendrá la parrilla del campeonato en el Gran Premio de Australia, que abrirá el curso en el fin de semana del 14 al 16 de marzo. Aunque es probable que los diseños de algunos de los coches sigan sin desvelarse antes de salir a la pista, todas las decoraciones se desvelarán de manera simultánea en un acto dirigido por Brian Burke Creative, la empresa responsable de las ceremonias de apertura y clausura del primer Gran Premio de Las Vegas en un ambiente nocturno el año pasado. Las entradas, que oscilarán entre los 69 y 136 euros más gastos de distribución, se pondrán a la venta el viernes por la mañana, con la promesa de un evento interactivo que incluirá entrevistas con figuras clave del deporte y en el que participarán los pilotos y los responsables de las escuderías. Eso significa que Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y compañía se unirán a artistas de la talla de Justin Bieber, Peter Kay y Madonna para encabezar el cartel del escenario principal. La cita también se retransmitirá por internet y el presidente ICEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, anticipó una noche para recordar, por primera vez, reuniremos a nuestros aficionados, a las 20 superestrellas de nuestro deporte y algunos invitados muy especiales para dar el pistoletazo de salida oficial a nuestra nueva temporada y celebrar nuestro 75 aniversario de carreras. Con 2025 preparado para ser una temporada clásica después de todo el drama hasta ahora para 2024, esta es una oportunidad fantástica para que los aficionados de todas las edades experimenten de cerca el increíble espectáculo de entretenimiento que es la Fórmula 1. Continuó el máximo responsable del campeonato. Y, un año después, se canseñaba, estuvo a un paso de salir por otros motivos. Aston Martin descarta el nuevo coche de Fernando Alonso Mike Crack confirma lo que muchos pensaban respecto al monoplasa del piloto asturiano para 2024. Es un honor increíble seguir colaborando con la Fórmula 1 a la creación de nuevas experiencias de entretenimiento, pero poco a poco se va aclarando qué coche conducirá Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1 de 2024 para Aston Martin. Gracias a nuestra colaboración con los 10 equipos, los aficionados pueden estar seguros de que ofreceremos una experiencia en directo realmente emocionante que combinará la presentación de las nuevas decoraciones. Sin embargo, ello no quiere decir que el piloto asturiano vaya a tener un nuevo coche para el curso venidero. Es más, los de Silverstone han descartado tal extremo. Fuera el director de carrera. La FIA ha sacado un comunicado para anunciar que Niels Bittich no seguirá en el cargo. Sigue los cambios en la FIA. La organización anunció esta tarde que Niels Bittich dejará su cargo como director de carrera de forma inmediata, a la que regrese la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas, ya no estará ocupando el puesto en el que lleva desde hace varios años. El coche del año que viene será como el hermano pequeño del AMR23 y evolucionará en todas las áreas. Pero este no duró mucho, sobre todo tras la polémica que hubo en la prueba de ese mismo año en Japón. Para el AMR24 sí es que deciden llamarlo así. Pero él era el encargado de este puesto en estos momentos. El comunicado de la FIA. La FIA puede confirmar que Niels Bittich se ha dejado su puesto como director de carrera de la F1 para buscar nuevas oportunidades. Pero ahora, simplemente, quiere tomar lo aprendido y los conceptos que tienen firmes para mejorar en busca de dar forma a un vehículo capaz de ganar carrera. Solo el tiempo dirá si dar un paso más sobre lo que ya tienen, evitando así tomar riesgos, ha sido la decisión acertada o no. En cuanto se ha sabido la decisión, ha salido su replante, por lo menos para estas primeras carreras. Ya estuvimos cerca este año en Mónaco, en Montreal, en Sanborn, pero, desafortunadamente, no lo conseguimos. Siempre hubo un tipo holandés, Max Verstappen, que era más rápido. Mantenemos el sueño despierto y apretaremos muy duro para ganar una. Más recientemente, ocupó el puesto de director de carrera de Aston Martin antes de meterse de lleno en la carrera por la temporada 2024 de F1. Fallows deja de ser director técnico de Aston Martin con efecto inmediato. Aunque en Aston Martin trabajan con ambición y optimismo, tampoco quieren lanzar las campanas al vuelo. Aston Martin, hace escasas fechas, era Tom McCullough, jefe de rendimiento del equipo, quien tomaba la palabra para señalar que dar un buen coche a sus pilotos es la prioridad, pero que no es descartable que al inicio del nuevo mundial no estén listos para ganar. Sabemos que si les damos a nuestros pilotos un buen coche, obtendrán buenos resultados, así que ese es el enfoque que debemos centrar. Si no lo conseguimos, no conseguiremos aprovechar al máximo nuestro desempeño. Eso tiene que ser lo que debemos hacer, pero no lo logramos varias veces en 2023. Esto no quiere decir que vamos a llegar a Bahrain y que vamos a luchar por ganar, avisa. Fernando Alonso y el potencial de Aston Martin serán absorbidas por el actual equipo de liderazgo técnico de Aston Martin, que incluye a su director técnico Eric Landin y Opec, el jugo al cargo de director ejecutivo técnico. Bajo el liderazgo de la Aston Martin espera convertirse en campeón del mundo en un futuro, un objetivo para el que ya han invertido una gran cantidad de dinero. Fernando Alonso está disfrutando de sus vacaciones y haciendo lo que más le gusta, pilotar. Sin embargo, desde que arrancó por todo lo alto la temporada 2023 de Fórmula 1, Aston Martin ha visto como su posición en el orden jerárquico de la máxima categoría ha ido cayendo. Está claro que necesita la adrenalina, aunque ya lo ve de otra forma a cuando empezó en la Fórmula 1. En la entrevista con su escudería, el piloto estudiano recuerda cómo fue su reacción cuando se subió por primera vez al Aston Martin con el que ha realizado tan buena temporada. Cómo sintió ese amor a primera vista y cómo eso ha sido clave para que viviera una de las mejores temporadas de su carrera. Hay un par de momentos en tu carrera en los que conectas con el coche de una forma diferente. Algunas de las actuaciones de este año, como las de 2012, fueron en esa especie de región mística, donde puedes hacer cosas que crees que son contrarios a las leyes de la física. Adelantar o simplemente tomar una curva de una manera que no sonaba lógico cuando lo pensaste por primera vez. Y luego te encuentras haciendo cosas imposibles con el coche de forma regular. En cada entrenamiento, en cada sesión de clasificación y en cada carrera, eso es lo que hace que años como 2023 sean aún más importantes, incluso más especiales en mi vida. Señala Fernando Alonso, que en el balance de la temporada siempre ha comparado 2023 con aquel otro año en Ferrari, donde, con un coche inferior, peleó con Vettel hasta la última carrera por el Mundial de Fórmula 1 Alonso, tuvo claro que potencial del Aston Martin. Probablemente, hace 10 meses, cuando lanzamos el coche, no esperábamos estar en esta posición. Hubo momentos durante los test de pretemporada en los que pensé que era demasiado bueno para ser verdad, admite el español, que luego vio traducidas sus sensaciones en competición. En la primera carrera, fuimos tan competitivos como sugerían los test y terminamos en el podio. Tenía esa sensación de que había una oportunidad para hacer algo grande juntos. La asociación será fundamental para la visión de Aston Martin Aramco de ofrecer un rendimiento de clase mundial dentro y fuera de la pista, equipando los pilotos y el equipo por ropa de carreras de alto rendimiento y calzado diseñado para la máxima funcionalidad. Puma aparecerá por primera vez en la presentación del AMR 25 del próximo año, que se celebrará de forma conjunta con el resto de escuderías el 18 de febrero de 2025 en el 02-03. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.